Noticias de Bolivia de hoy 27 de octubre. En 10 días, al interior del MAS, hubo silletazos, amenazas y un apuñalamiento. En menos de 10 días, en el MAS, se registraron amenazas contra la máxima dirigente intercultural, silletazos y golpes en un congreso y hasta un apuñalamiento. El incidente más reciente ocurrió el fin de semana, luego de que el congreso ordinario del MAS, en Bermejo, quedara en cuarto intermedio, por 15 días, debido al desacuerdo de dos bandos, interculturales y campesinos. El segundo hecho data del 22 de octubre, cuando Angélica Ponce, ejecutiva de la Confederación Sindical de Mujeres de Comunidades Interculturales de Bolivia, denunció que la amenazaron para que deje la dirigencia de ese sector. El tercer hecho sucedió el 16 de octubre, cuando el congreso del MAS, para elegir nueva directiva en Tarija, terminó a golpes y silletazos. En contacto con este portal, José Huanca, jefe de bancada del MAS de Tarija, lamentó los incidentes y expresó su preocupación. Adelantó que buscarán hablar con las instancias correspondientes, como la Dirección Nacional del MAS, para advertirles de estas situaciones, que ya no son aisladas. Además, indicó conversarán con los dirigentes y que respetarán lo orgánico. Pero, sin embargo, según lo que hemos podido percibir, lo que nos hemos logrado informar y conocido parcialmente, nos motiva y nos obliga como militantes también a hablar con los dirigentes de las instancias superiores, aseguró. Pedro Portugal, historiador y analista político, explicó que estos incidentes son expresiones de la descomposición orgánica e institucional que sufre el MAS. Fue una élite bastante hábil y con contactos en el exterior que supo articular de manera hábil organismos persistentes, movimientos sociales y problemas ya preexistentes en nuestro país, que siempre tuvieron expresión en sindicatos, en grupos gremiales, en organizaciones de base y que la supo articular sin que se creara una estructura doctrinal, disciplinada u orgánica al respecto, sostuvo. Portugal expresó que aquello duró mientras el MAS estaba en el poder, su situación era de ascenso y se empoderaba del aparato del estado, o sea, ya no tiene el atractivo de ideas que tenía antes, y el control del aparato del estado ha demostrado sus límites, puesto que no ha hecho transformaciones radicales y tampoco puede abarcar la multitud de demandas que viene de sus militantes en cuanto a la satisfacción de sus propias expectativas o en cuanto al ingreso a la función pública, afirmó. Portugal indicó que el aparato político empieza a degradarse y los silletazos, las discusiones, las contradicciones o el apuñalamiento son expresiones de esa descomposición orgánica e institucional que sufre este partido. Bienvenidos. Noticias de Bolivia Noticias de Bolivia de hoy en fecha 22 de septiembre, en el cual la policía boliviana hace la entrega, ¿no?, de el mercado al señor Arnold Alanes. Momento este el que ha sido aprovechado, ¿no?, para poder ser sustraído muchos objetos, en este caso, de la emisora FM Bolivia. En este caso se ha presentado una denuncia en contra del señor Arnold Germán Alanes Omonte para que preste declaración informativa el día 28 de octubre a horas 8 y 10 am. También existe una citación que es para el señor José Cuyuña Chávez, que él mismo también va a presentar, va a prestar su declaración informativa a las 8.30 am. Esto a merced de que se hubieran robado equipos, ¿no?, de la emisora FM Bolivia, consistentes en una consola, micrófonos, un equipo portátil, la computadora HP y otros, también documentos personales del señor Galo Uppner, Momani, quien es director de FM Bolivia. Cooperativas organizadas presentan una propuesta para eliminar el artículo 7 de la ley 1386. Ha promulgado sin socializar ni un punto ni un coma con nuestro sector. Y lo peor es de que nos han metido a la misma olla junto a los otros sectores. La Confederación de Cooperativas indicó que presentarán una anteproyecto de ley, el cual busca eliminar el artículo 7 de la ley 1386. A despacho presidencial vamos a llegar a la vicepresidencia, a la Cámara de Senadores, Cámara de Diputados, para que nuestra petición y nuestra propuesta pueda ser considerada y así poder dar un fin a este conflicto que estamos a nivel nacional. Creen que dicho artículo le daría facultades al presidente del Estado para emitir decretos que afectarían a estos sectores. Porque con esto podríamos ponerlo ya los candados correspondientes y así podamos salir de esta situación. Asimismo le piden a los comités cívicos apartarse de este conflicto. Aseguran que su demanda no es política. Y otro de los sectores que rechaza la ley 1386 es el sector de los gremiales que se van a reunir tanto de La Paz en El Alto, más bien dicho, y en la ciudad de Santa Cruz para tomar nuevas acciones en rechazo de esta ley. No vamos a dar plazo a torcer y las movilizaciones van a ser más fuertes y más contundentes. Desde la ciudad de El Alto reanudarán sus movilizaciones. Creen que el gobierno no toma en cuenta a los sectores en conflicto que rechazan la ley de estrategia de lucha contra las ganancias ilícitas. El día de mañana a las 6 de la tarde y 30 tenemos una reunión ampliada en Magisterio Zural y el día jueves tenemos en Santa Cruz a las 9 de la mañana un ampliado nacional con distintos sectores para ver las determinaciones que se van a tomar medidas en contra de la ley 1386. Siñani asegura que solo sectores afines al gobierno estarían participando de negociaciones que califican de negativa la actitud de las autoridades nacionales. Se ha pedido en un ampliado nacional es la abrogación de la 1386, pero se lo ha dado oportunidad al gobierno hasta el día de hoy, solamente ha llamado a aquellas personas afines al movimiento socialismo y no hemos sido invitados. De esa manera nosotros pedimos sí o sí la abrogación de la ley 1386. Los abogados de la exmandataria Janine Áñez hablan acerca de que esta lógica justamente del proceso penal, en todo caso el gobernador de Santa Cruz, Camacho, debería ser aprendido. La denuncia de este caso, denominado terrorismo, sedición, conspiración, inicialmente fue presentada contra la Luis Fernando Camacho y otras personas. Esta denuncia se presenta el 29 de noviembre del año 2020. En el mes de marzo de este año, 2021, esto se amplía a Janine Áñez. Pero a Janine Áñez se le amplía como un efecto de coautoría o de complicidad, como dice Fernando Camacho. Por tanto, de acuerdo obviamente a los datos del proceso, el principal investigado, el principal en todo caso denunciado dentro de todo esto, es el señor Luis Fernando Camacho. El gobierno alista el informe de gestión del presidente para el próximo 8 de noviembre. Bueno, por norma, el 8 de noviembre, al cumplir un año, el presidente Luis Arce tiene que presentar este informe. El gobierno alista el discurso de gestión del presidente Luis Arce para el 8 de noviembre, donde se dará un informe acerca de lo hecho en materia de educación, salud, pero sobre todo en materia de reactivación económica, explicó la viceministra de Comunicación, Gabriel Alcón. Estamos en la preparación del mismo, la evaluación de lo que ha significado todas las políticas implementadas, todos los indicadores, toda la gestión, los ministerios están en ese relevamiento, están enviando la información y esto está siendo trabajada para que en la sesión de la asamblea, al cumplir el año, el presidente Luis Arce pueda realizar la entrega, perdón, el informe de gestión a la población boliviana. En la oposición piden que el primer mandatario ya no vuelva a mencionar la palabra golpe y que no acuda a un discurso de confrontación. El presidente Luis Arce tiene que demostrar coherencia en su discurso, no puede hablar de la falsa teoría de golpe, ya que esa teoría solo divide a los bolivianos. Lo primero que tendría que decirle a la población es qué es lo que va a suceder con la democracia del país, es decir, si va a haber o no reconciliación, si vamos a poder los bolivianos de una vez por todas mirarnos como iguales y dejar de lado la confrontación y la revancha política. El Pacto de Unidad ha ratificado el apoyo al gobierno, simplemente esperan el informe de los ministros de Estado para evaluar quiénes deberían quedarse y quiénes deberían irse. El Pacto de Unidad respalda plenamente al presidente Luis Arce Catacora. A través de un pronunciamiento el Pacto de Unidad ratificó el apoyo de los movimientos sociales al gobierno. Por la que nos declaramos en estado de emergencia ante las amenazas de los de golpes y separatismo apoyado por el imperialismo norteamericano. También indicaron que esperarán el informe de los ministros para ver quiénes deben quedarse y quiénes deberían dejar el gabinete. Eso saldrá la conclusión después de la evaluación. En la resolución el Pacto de Unidad exige al gobierno sacar de las instituciones públicas a los denominados pititas que aún quedarían en algunos puestos de la administración pública. Conformar una comisión especial del Pacto de Unidad para el control de traidores infiltrados y pititas en el aparato público y la erradicación del pitismo en las instituciones públicas y empresas estratégicas. En Comunidad Ciudadana dicen que las instituciones públicas no son de propiedad del MAS. Y ese tipo de manifestaciones debería generar una reacción de las autoridades, del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial. Porque lo que están diciendo abiertamente es que el Estado les pertenece, o sea, es pisotear la Constitución, es discriminador. Surge una nueva polémica sobre si Yanine Áñez debe ser procesada bajo un juicio de responsabilidades o por la vía penal. Oficialismo y oposición en la disputa. En la oposición insisten que el gobierno de la expresidenta fue constitucional, por consiguiente sí le corresponde el juicio de responsabilidades y le piden al Ministerio Público no subordinarse al gobierno. Aquí lo que está claro es que no hay el debido proceso para muchos líderes políticos, abstrayéndonos de que sea un gobierno de transición, de que haya sido una exmandataria, de que hayan o no hayan habido procesos de corrupción en un gobierno. Aquí lo que amerita es el debido proceso para todo ciudadano boliviano y más aún cuando ha sido exmandatario del país. Noticias de Bolivia de hoy.